No hay rosas más hermosas Como las que tiene mayo Y te las vengo a entregar En tu vez de aniversario Porque la palabra madre Es un nombre celestial Es un ángel hecho carne Para podernos cuidar Al llegar este hermoso día de las pares Pido tu bendición Porque el disco Dios al ver tu gran desvelo contigo Aún de si después de nacer Tanto se conmovió que te guardó mi lugar Un lugar junto a él Porque el amor de una madre Es como el amanecer de un buen día Lleno de esperanza y alegría Dios te bendiga Madre mía Esto es para ti Al decir yo tengo madre Nada temo en este mundo Porque con tu amor profundo Me enseñaste a caminar Y si algún día me faltara Yo tranquilo voy a estar Porque sé que desde el cielo Tu estrella me guiará Al llegar este hermoso día de las pares Pido tu bendición Porque el disco Dios al ver tu gran desvelo contigo Aún de si después de nacer Tanto se conmovió que te guardó mi lugar Un lugar junto a él Al llegar este hermoso día de las pares Pido tu bendición Porque el disco Dios al ver tu gran desvelo contigo Antes y después de nacer Tanto se conmovió que te guardó mi lugar Un lugar junto a él 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 Gracias.